Toda la mañana cientos de carros llegan a los terrenos de Calaispo. Aquí están vacunando contra el COVID-19. La doctora Olivia Casirie del Departamento de Salud del Condado de Sacramento dice que no está abierto al público, solo vacunan a trabajadores de la salud, paramédicos, bomberos y policías. Le pregunté cuántas vacunas llegan a Sacramento cada semana. Solamente recibirán 15 mil vacunas para esta semana. Las vacunas van a los hospitales de la región, a las farmacias y a las clínicas. Para agilizar el proceso y darle prioridad a los mayores de 65 años, el Condado de Sacramento abrió esta página. Allí usted ingresa su nombre y apellido, en qué condado vive y demás datos personales. Al registrarse, usted le indica al Condado de Sacramento que tiene interés en vacunarse. La respuesta podría durar unas tres semanas. El Condado de Sacramento cuenta con un millón y medio de habitantes, pero si llegan más vacunas y se distribuye eficazmente, la doctora Casirie nos da esta proyección. Ella cree que para el verano, todos los lugares autorizados, como Calexpo, puedan vacunar a la población en general. Gracias por ver el video. Gracias.